Que de la zona sur, admirablemente, sale cualquier cantidad de gente de las más distantes partes de la diócesis que caminan esos días anteriores al 2 de agosto y generalmente llegan allá el primero, me parece, e incluso hasta se devuelven el mismo primero o tal vez llegan el mismo dos y se devuelven. Claro, lógico, cansados, sumamente cansados, pero es una cosa admirable. La fe de la gente en la Virgen de los Ángeles, aunque sea muchas veces motivada por el interés de un favor, de un milagro que le piden hacer esas caminatas con todo lo que ello implica, pues no es nada fácil. Es muy riesgoso y tienen que pasar por muchas peripecias y por muchas lluvias y por muchos soles y por mucho cansancio y sin embargo la mayoría de ellos siguen adelante a pesar de todo. De esta manera el obispo de la diócesis de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, mostró su admiración por las decenas de personas quienes con fe caminan hacia la Basílica de los Ángeles. Grupos organizados de Río Claro, Cotobrus y Pérez Celedón realizan la romería, además de algunas personas quienes lo hacen por su cuenta. Llegan a Cartago, a la Basílica, no saben ni cómo llegan, sino que ellos mismos dicen, pues esto del hecho de que estemos aquí es un milagro porque más de una vez en el camino ya sentían que no llegaban. Asimismo dijo que es importante el papel de la Virgen de los Ángeles en la vida de los peregrinos. Traten de aprovechar esa ocasión para que crezca su fe. No puede ser simplemente un acto devocional, no puede ser tampoco un simple acto de pura curiosidad o un acto masivo al cual se unen sin saber por qué. No, que se esfuercen por entender sobre todo quién es la Virgen María dentro de nuestra Iglesia Católica y qué papel juega y por qué es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ella no nos va a llevar a ella, nos va a llevar a su Hijo Jesucristo. También aprovechó para enviarle un mensaje a los romeros. El mensaje que yo les daría es que, bueno, que imploren muy seriamente a la Virgen de los Ángeles por la situación de este país que sabemos que no está nada fácil, que imploren por la situación de nuestra diócesis, que tiene también sus grandes necesidades y problemas y que ellos mismos se comprometan seriamente delante de la Virgen pues a llevar una vida cristiana lo más seria posible. Muchos caminarán, la fe los mueve a los pies de la negrita.